Yo tengo prácticamente con el banco desde 1980. En el 90, yo hice un préstamo de $100,000 para yo poder terminar el techo a ese hotel. Lo pagué y después fui haciendo más préstamos, más préstamos para poder terminar mi proyecto del hotel. Y le doy gracias al banco que tuvo confianza en mí. Yo puedo decirle al banco por su cumpleaños que siga creciendo y dándole facilidad a la gente en el crédito para que también esa persona vaya creciendo junto al banco.